Siento morir Y un clamor me hace llorar Tengo, tengo el alma destrozada Porque he perdido a mi amada Cuando menos lo pensé Siento que ya mi vida se acaba Mis alegrías desplomadas Vivo ausente del placer Y aún no conozco el valor Para pagar el orgullo Que yo sentí al lado tuyo Reinas en mi corazón Todas huellas son testigos De lo afligido que vivo yo A un mundo desconocido Se fue mi amada sin mi partión Música 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 Hay dos hermanos Que se quieren El papi y el Kai Enrique Música Música Ya se acabó Música Mi dulce amor Música Dame valor Dame valor Música Yo le gritaba Música Me deja solo Adiós, adiós Música Linda Música Cual nieve recién caída Música Que bonita se veía Música Mi amada cuando partió Música Pero Sé que el tiempo va pasando Música Poco a poco irá llegando Música A mí la resignación Música Y aún no conozco el valor Música Para pagar el orgullo Música Que yo sentí al lado tuyo Música Reinas en mi corazón Música Música Mudas huellas son testigos De lo afligido Que vivo yo Música Pa' un mundo desconocido Se fue mi amada Sin mi partido Música 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 Música